Diez verdades que necesitamos entender en cualquier momento de nuestras vidas. La gente te quiere en la medida que te necesita. No confíes en algo dos veces, que será siempre más de lo mismo. Sé muy exclusivo. La escasez de un recurso aumenta su valor. No te alejes nunca de ti para intentar encajar en el estrecho espacio del pensamiento que otro tenga para ti. Eso, sin duda, es desgastante. No desees a personas que cualquiera pueda tener a su lado. Vuelvo. Quiero que seas muy exclusiva. No te cualquierices. No andes con todos ni con todas, simplemente porque te llaman. Saber estar solo es muy importante y esperar con calma te pone en otro nivel de madurez. Nunca nadie está tan ocupado todo el tiempo como para que nunca pueda estar en contacto contigo y que nunca sea prioridad para ti. El tiempo demuestra que cuando no responden las preguntas que tienen, dejan de importar las respuestas de esa persona. Cualquiera ocupa un espacio, pero no todo el mundo lo llena. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.